¿Y Luciana? Bien. ¿Se dieron tarea de vacaciones? Ya terminé la escuela. ¿Y el secundario? ¿Va a venir? No. No. Se fue a la playa. Con mamá. Mejor, porque está insoportable desde el que le vino. ¿Qué cosa? Que le vino, ya sabés. El asunto. Andrés, el que viene una vez por mes. La menstruación. La sangre. Me contó papá que este año vas a correr. Ajá. ¿Con el yayo? Sí, el 14. ¿Puedo ir? Sí, querés. Acustále a la rienda. Acustásela nomás. Son. 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 ¡Gracias!